Hola chicos, vamos a descubrir qué son las siglas y las abreviaturas, ¿de acuerdo? Empezamos por las siglas. Las siglas son la letra inicial de algunas palabras y se utilizan frecuentemente para referirse a algunos organismos e instituciones. Por ejemplo, la UE es la Unión Europea. Fíjate, U de Unión, E, Europea. Las siglas siempre van con mayúscula, ¿de acuerdo? Y la sigla siempre es la primera letra de cada palabra. Normalmente es que no sea un determinante, que sean sustantivos, adjetivos o verbos. ¿Esto claro? Pues un pequeño juego. Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál de estas crees que serían sus siglas? Organización Naciones Unidas. O-N-U. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Real Academia Española. ¿Cuáles serían las siglas? Real Academia Española. La RAE. Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles serían las siglas? O-M-S. Organización Mundial de la Salud. ¿Y Documento Nacional de Identidad? ¿Que alguno ya lo tiene? ¿Lo tenéis? El D-N-I. Muy bien. Eso está claro, ¿verdad? Las siglas es la primera letra en mayúscula de las palabras. Las palabras, perdón, de organizaciones y agrupaciones similares. Y las abreviaturas, ¿a qué suena? Abreviatura, acortar. Las abreviaturas son el resultado de escribir algunas palabras de forma más corta. Por ejemplo, etcétera sería E-T-C. Y las abreviaturas siempre, siempre acaban en punto. ¿Eso está claro? Siglas no llevan punto. Abreviaturas al final sí que llevan punto. ¿Un juego con las abreviaturas? Venga. Aquí tenemos adjetivo, número, calle, don, sustantivo masculino, señor. Vamos a ver cuál es cada una. S-R, ¿a qué te suena? S-R es señor. D. ¿Ese D cuál puede ser? Don. Señor, don Antonio González Campos. C-Jazmín, ese C, ¿qué será? Calle. Calle, jazmín. N-Circulito. Número. Esta es una abreviatura especial, ¿eh? Ojo, no pasa en casi ninguna. Número 15, sexto A. 05-002, Ávila. Y aquí en el diccionario. Periódico, adj. Ese adj, ¿qué será? Adjetivo. 1. Que se hace o sucede con determinados intervalos o espacios de tiempos. S-M, ¿qué será Superman? S-M, sustantivo masculino. 2. Publicación de carácter informativo que se edita diariamente. ¿A que no es difícil, verdad? Muy bien. Repasamos. Las siglas se forman con la inicial de algunas palabras. Van en mayúsculas. Siempre. Y las abreviaturas son el resultado de acortar la palabra. Y las abreviaturas siempre acaban en punto. ¿Entendido? Me alegro. Hasta pronto.